Esto es por ti El mínimo detalle de mí Todo lo que soy es gracias a ti A ti Te dedico esta cursí canción de amor Por ti Descubrí lo que es vivir Por ti Mi sonrisa reviví Por ti El amor puedo sentir Por ti Me levanto cada día Por ti Tus besos para mí Son la fuerza de mi vida Que por nada cambiaría Contigo descubrí Las mejores experiencias Que nunca imaginaría vivir Todo lo que hago Lo hago por ti Te dedico esta cursí canción de amor Por ti Por ti Descubrí lo que es vivir Por ti Mi sonrisa reviví Por ti El amor puedo sentir El amor puedo sentir Por ti Me levanto cada día Por ti 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 Gracias.